¡Ahhh! 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 Estos son los primeros casos de la vida real. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son los maltratos de las sanas, eh! ¡Nunca le voy a hacer eso, mi hijo! ¡Nunca! Son como un reality. ¡Ja, ja! ¡Ya! 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 ¡Se asusta a la que se... ¡Ya, mambo! ¡Ya, mambo! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya fue hecho para allá? ¡Ya, ya está! ¡No llores, ya te cambiamos! ¡Ya llores! 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 ¡Casos como estos deben ser denunciados a la defluta! ¡Petas! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No están nevando! ¡Ya, paga la suerte! ¡Dale, dale! ¡Petis! ¡No, no! ¡Petis! 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 ¡Petis!